o 3 o 7, con lo cual creemos que es un plazo muy magro y venimos a establecer que el plazo para los juicios de menor cuantía sea de 10 días y los de mayor cuantía sea de 15 días dando certezas jurídicas para ambas partes en el proceso y bueno, también estamos convencidos de que tiene que haberse identidad a la hora de abonarle los créditos laborales a la parte trabajadora creemos que es la parte débil en la relación laboral pero creemos que hay otros principios y aspiran siempre a una mayor justicia como son estos principios procesales que yo le nombré y una certeza jurídica que tiene que existir en todo proceso laboral y bueno, creemos que es un aporte que hacemos este proyecto de ley va a pasar a la Comisión de Legislación de Trabajo y ahí evidentemente habrán otros aportes de otros legisladores pero yo he participado si bien no soy miembro de la Comisión de Legislación y Trabajo he participado, han habido distintos actores sociales que están vinculados y realmente preocupados por esta problemática que algunos no se la definían de caótica y creemos que puede haber otro tipo de aportes también pero creemos y nos sentíamos obligados a presentar una solución legal que ponga fin a esta situación muy problemática en los días próximos les vamos a acusar por escrito a los distintos actores que van desde las cámaras empresariales el CNT, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de su subsecretario la Instituto de Derecho Procesal la Asociación de Magistrados de Uruguay el Colegio de Abogados que también nos ha manifestado la preocupación y escucharemos otro tipo de modificaciones que la problemática puede abarcar pero en definitiva creemos que este es un buen proyecto de ley que podría zancar lo que es la problemática que están sufriendo hoy que vulnera tanto a los trabajadores como a los empresarios públicos muchas gracias aplausos